En nombre del Señor, el Rey de Israel, Osana en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. La paz del Señor estaba con ustedes. Hermanos y hermanas, después de dos años de no tener estas expresiones hermosas de fe, nos reunimos y nos unimos ante el Señor en esta semana, en esta Semana Mayor. Así que somos invitados para disponer nuestro corazón, para caminar con Jesús, para transitar detrás de Jesús, que es el que ilumina cada uno de nuestros pasos. Realmente es una gracia este año poder tener esta celebración, hasta ahora.